Yo soy un despreciado adivinivo en este suelo Daré con reina consuelo en este mundo ingrato A pesar de aquel rato seré, salemato seré Oye amor, mi hijo iré, me casé con lo especial A mí no me importa nada si te muestro indiferente El amor es que sea la inocente de la hija donde adoraba A neco siempre dañaba, nene, nene, coiba, lleve el amor Mientras yo con el dolor, los escájaros soñaba Mientras yo con el dolor, los escájaros soñaba Mientras yo con el dolor, los escájaros soñaba Porque ser y no apretaba como un triste enamorado De chaga un año a vos que nadie mía naceré Y se haya causas que ni dejo, a él y cuando despreciado Rejellata, virgen pura, sin de que era iba a ser en fin Lleva tanta vida entre la selva más oscura Aunque pese a sepultura, amo y tanden hay cupapé Rejellata, virgen pura, sin de que era iba a ser en fin ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!